Pero no hay pos... De verdad, Pato, no hay posibilidad de que me muerda. No te preocupes, podemos seguir programando sin ti, a ser tranquila. Pero es que tengo miedo. Mira, tú vas a hacer lo que yo... Yo primero lo voy a hacer yo, Carla. Ya. Para que tú veas cómo se pone la mano. Le sacamos el traje, por favor. No, 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 yo lo voy a hacer sin traje, me voy a arreglar. ¿Cómo? ¿Y así vais a dejar que te muerdas? Es que no me cabe ese traje, ese es el problema. Es verdad. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya, ya. Pero espérate. ¿Es seguro que no me va a afectar? No, no le abras tanto la manca, ponla más cercana al cuerpo. Ya, vamos, vamos. Ponla más cercana al cuerpo. Uf, ya, vamos. Tome la otra mano ahí. Uuuh, espérate. Toma la manca, Tome la manca. Toma la manca. Ahí, ahí, ahí. De verdad, que... Verrita linda, me encantan los animales. Vamos, ya, carita, vamos. Ya, ahí vamos, 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 vamos. Póngale la manca. Eso es, eso es. Ya, suficiente. Ya, orden de sentar. Ya, suficiente. ¿Viste? Oye, ¿qué? Guarda la manca, guarda la manca, guarda la manca. Guarda la manca, listo. Lista. Ya, ya, vamos, ya. Le damos un aplauso. Chusto, chusto, chusto. Ay, sí. Mi corazón está... Está a mil por horas. Mira, ahora, ahora, tómala, tómala, tómala. Voy a ser amiga de ella. Sí, eso. Y nos vamos a ir a un corte, como decía, muy, muy cortito. Y ahora ingresamos con más animalia. No se separen otros pasos. Muchas gracias, Paco. ¡Calcuncho! 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 Gracias.